Buenos días, me llamo Leon Arnedo, soy el responsable técnico de la empresa Cessence Technologies y lo que hacemos en Cessence Technologies son sistemas de monitorización de cultivos. Esto se compone de unos sensores que se conectan a una estación capturando información del suelo, del clima y de la planta. Enviamos esta información a un servidor donde se procesa y se convierte en métricas de valor para la toma de decisiones en agricultura, como pueden ser modelos de enfermedades, de mildew, necesidades hídricas, predicciones de cosecha, etc. Para nosotros, ganar el premio Emprende21 ha sido muy importante, sobre todo desde el punto de vista de la visibilidad. Desde que ganamos el premio nos han contactado numerosos inversores, numerosas empresas de todo tipo y al final yo creo que esto te pone en el mapa de lo que son las empresas agrotech, que por suerte o por desgracia es un sector muy atomizado. Entonces, el principal beneficio que vemos es la divulgación, la visibilidad que nos da. Para nosotros, el programa Moonshot Thinking, en particular para mí, ha supuesto abrir la mente a algunas preguntas, a algunas consideraciones que deberíamos tener como responsables de este tipo de empresas que yo estoy seguro que en el futuro nos van a ayudar. Nos van a ayudar a desbloquear ciertas situaciones, ciertas dificultades que encontramos en nuestro crecimiento. Hoy hemos aprendido, hemos visitado una empresa que hacía carne vegetal, por decirlo así. Entonces, para mí ha sido un aprendizaje, ya que puedes ver cómo con la motivación y la inspiración adecuada puedes penetrar en sectores que son muy tradicionales y dominados por grandes empresas, que a priori parece algo casi imposible. Pues esta empresa lo ha conseguido y para mí ha sido muy inspirador, muy, por decirlo así, de abrir la mente. Para mí ha sido motivación, ha sido una experiencia motivadora para seguir creciendo, para seguir esforzándote, para seguir tirando adelante. ¡Gracias!